¿Sanday siempre fue una víctima? Eh, no. Tomó las decisiones por él mismo. ¿Sanday es el antihéroe? Pues sí, un estilo Pine, supongo. Un Pine, realmente. Me explico, ¿no? Que no es como que no es el lobito. Al lobito lo manipularon. No es en plan... No fue... No, a ver. No fue víctima. Fue víctima de una vida de mierda, pero él tomó sus decisiones de mierda. Entonces yo creo que obviamente una persona que lo ha pasado mal es normal que lo pase mal, es normal que pueda tener ansiedad, es normal que pueda tener algunos momentos de tal, lo cual, eso lo entiendo. Pero de ahí a querer ser un villano nivel Sunday que quiere literalmente dormir al planeta entero para ponerlos ahí en un sueño eterno y su puta madre, pues muy enfermizo, ¿sabes? Se iba a llevar consigo a muchísima gente, sí, sí. No lo entiendo, pero entiendo lo que hizo por lo de un bien mayor. Tampoco. Estás hablando de... O sea, es que no es ni siquiera una decisión de decir, bueno, mira, vamos a matar a este pueblo ¿eh? De 3.000 habitantes que tienen un virus mortal, le estiramos una bomba nuclear, así salvamos al resto del mundo. Eso es por un bien mayor y eso está mal. Eso está mal, ¿me entiendes? Pero es un bien mayor matemático. Él directamente dijo, bueno, el mundo es una mierda voy a meterlos ahí en un sueño eterno y llevármelos conmigo de forma eterna para que tal, ¿sabes? ¿Me entiendes? Quería hacer un sukiyomi infinito directamente, ¿sabes? Quería crear un nuevo orden mundial, ¿sabes? A nivel de crear una nueva realidad, ¿sabes? Incluso alimentándose de la alma, de la gente, ¿sabes? O sea, es muy loco. Es muy loco. Y ya no es por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor ahí? No está salvando a la humanidad matando 3.000 personas. Es un bien mayor de que te estás cargando a todo el mundo de ese puto planeta porque patata, ¿no? No quería gente sufriendo. Sí, sí, sí. Ese punto lo entiendo. O sea, es un villano que nace de querer crear el bien. Ese concepto lo tengo más que claro. Ese concepto lo tengo muy claro. Es un revolucionario. Es un poco V de Vendetta, ¿vale? El punto es que aquí existe qué es lo que quieres crear y cómo lo quieres crear. ¿Vale? Y donde falla Sunday es en cómo quiere crearlo y en lo que quiere crear. En las dos cosas. V de Vendetta falla, no falla. Es el cómo. Pero el fin de lo que quiere conseguir es bueno, en teoría, ¿me entiendes? Cuando una persona debido a que el mundo es una mierda lo quiere cambiar y lo quiere cambiar para bien, bien. El problema es cuando lo quieres cambiar porque el mundo es una mierda pero lo que quieres conseguir tampoco es bueno, ¿me entiendes? O sea, el fin justifica los medios lo puedo llegar a comprar en una historia ficticia de un juego, de un libro, de una película, de una serie. Lo puedo entender. Un villano, antagonista, el fin justifica los medios. Ok. Pero ¿cuál es el fin ese que quieres crear? ¿Me entiendes? Porque puedes querer crear un fin como en El Señor de los Anillos de Sauron que quería crear una tierra oscura y llena de orcos y dominar el mundo porque decía que el mundo era una mierda. Pues bueno, nada, hazlo más mierda, ¿vale? Hazlo más mierda, no pasa nada. ¿Cuáles son los medios? Influye. Sí, obviamente, si los medios para un bien mayor pasan por el sufrimiento un montón, no está bien tampoco. Hay que buscar otra solución, aunque parezca que no la haya. En parte de eso va Naruto, de que no hay una solución como tal. Y esa es la gracia de Naruto, que lo que quiere lograr Naruto está bien, en lo que quieren convertir el mundo, el Pine, el Obito, el Madara y su puta madre, no está bien, ni en lo que quieren convertirlo, ni en el cómo quieren convertirlo, ¿vale? Y el Naruto es como que sí que sabe el qué quiere hacer con el mundo lo que no sabe es el cómo. Y ahí es donde todos los antagonistas y todos los villanos, ¿vale? Bueno, donde todos los antagonistas, perdón, están en el mismo punto, quieren lograr algo y el cómo es donde la cagan, ¿vale? En el caso de Sande es diferente. Él quiere cambiar las cosas para bien bajo su punto de vista y bajo la única solución que ha encontrado, porque cree que es mejor eso que lo otro. Y entiendo ese punto, o sea, puedo llegar a entender cómo piensa, pero no lo banco. Todo esto yo lo tengo en la cabeza y claro, cuando veo la que lío el puto Sande se me hace difícil de cómo lo van a cómo lo van a traer, cómo lo van a digerir y nada, luego lo traerán de cualquier manera y me funarán, porque esto funcionará así. Ojalá no, ¿eh? Tengo cierta fe en Honkai igual, tengo cierta fe, pero también tengo miedo en cómo cómo adaptan esto para que tenga sentido y tampoco quiero que sea una obra de arte, ¿eh? No quiero que sea, o sea, no voy a exigir una obra de arte, nada, me conformo con que tenga sentido, ¿sabes? Tal vez se una, a ver, yo creo que lo más lógico es que se una a la corporación porque lo estén, o sea, mira, de hecho parece que está hasta atado y todo con las enredaderas estas, tío, parece las espinas de Jesucristo, ¿sabes? O sea, parece que por un, en este caso, por el bien de su hermana, que es lo único que le queda por luchar, puede llegar a ser un títere de la corporación y ayudarnos porque así lo desea la corporación, porque la corporación nos quiere, nos quiere ayudar para un plan mayor, porque la corporación tiene un plan mayor y en ese plan mayor dentro de la corporación estamos nosotros, como los Stellar on Hunters también fueron con nosotros a Lofu por el bien de un plan mayor, por el guión y su puta madre, ¿sabes? En teoría, Helio dijo que se iba a comunicar, claro, yo creo que simplemente aparecerá en un arco de la historia porque se cruza otra vez de nuevo el IPC y los trazatulas y de alguna forma nos tiene que ayudar porque es una pieza del camino del IPC. Quiero pensar que el verdadero villano o antagonista de la historia de Honkai Star Rail a día de hoy cae ese peso sobre el IPC. En base a que cae ese peso sobre el IPC y que el Sunday de las pocas cosas que le quedan en el mundo es su hermana pueden tirar de ese hilo. Creo yo que es el único hilo del que pueden tirar. ¿Vale? Creo, ¿eh? Creo. Vamos, es lo que me dice la lógica. El verdadero villano no sería Nanook. Eso habría que verlo porque eso es... Nanook es un poquito el diablo en una serie donde no aparece nunca y no tiene ningún tipo de importancia. No sé si me explico. Sí que hay referencias a Nanook en muchos sitios y tal pero como tal no se le ha visto. Se han visto relaciones. No era el enjambre. Bueno, el enjambre está claro que es villano que son villanos, ¿sabes? Pero a lo que voy es que por mucho que en una historia o en un anime te digan que hay que matar al rey demonio si el rey demonio no tiene ningún peso en la historia de lo que tú ves desde el capítulo 1 hasta el capítulo 103 el villano y el antagonista no es el rey demonio. Simplemente es la cima de una montaña pero es que hasta que no estás en la cima de la montaña no existe. Durante todo el camino esa es su vida y las dificultades serán quien sean los villanos y los antagonistas. Dicho otra forma cuando sale Honkai Star Rail ¿quién es el villano? Cocolia y al principio la primera es que no da tiempo ni que haya villano en la nave de Gerda Cocolia después de Cocolia ¿cuál es el siguiente villano que se nos presenta? Parece que el estelarón el estelarón parece los villanos pero luego resulta que no lo son y resulta que es la manadora esta de la abundancia la fantilia y su puta madre y cuando nos vamos a Colonia Penal es como que quedó un poquito ahí teníamos a la banda de la erradicación pum detonados por Acherón todo el mundo podía parecer villano pero jugaron tanto con eso que se diluyó demasiado el papel de villano quedó diluido quedó diluido en mano de la destrucción perdón perdón sí de la destrucción del Nanook precisamente quedaba un poquillo como que el Gallagher o que el tal o que el cual era como que no quedaba muy claro teníamos al meme como posible engendro de la muerte quedó ahí en el orden pero es que eso fue luego cuando se descubrió todo el pastel tuvimos la imagen de un antagonista fugazmente en una versión solo durante solo una versión fue el antagonista Sunday Sparkle humo Gallagher al final no era malo etc el meme tampoco ¿me entiendes? os voy a decir una cosa hubo un villano mucho más poderoso en Colony Penal y todos lo conocéis yo yo fui un villano más poderoso en Colony Penal para la mayoría de jugadores que cualquiera de los villanos de Colony Penal de Colony Penal